mucho trabajo tienen estos días en expo acción para recoger juguetes un año más una nueva campaña para que ningún niño se quede sin juguete estas navidades alejándonos el presidente expo acción joven muy buenas tardes bueno decía mucho trabajo ya estáis inmersos en una nueva campaña y otro año más ya estamos aquí con todo esto lleno de juguetes preparando la ilusión de todos los niños y bueno al fin y al cabo trabajar un poquitín por ellos no por toda esa gente que no tiene recursos para que estas navidades ningún niño se quede sin juguete así mismo se llama nuestra campaña como está yendo esta campaña pues este año la verdad que ha sido un boom estoy impresionado porque están entrando juguetes por todos los lados y es cierto que tenemos un pero un pero que nos manda muchos juguetes electrónicos y no hay pilas necesitamos que ver si hay algún alma caritativa que nos traiga pilas sobre todo porque si es cierto que entregar a un niño un juego electrónico y a lo mejor no se va a poder permitir el lujo de comprar esas pilas pues igual no compensa entonces el trabajo que estamos haciendo nosotros atendemos actualmente a 1300 familias no son pocas la verdad del ámbito todo aquí de gijón de la ciudad niños suelen venir alrededor de unos 300 400 niños cada año a recoger juguetes más o menos y este año ya tenéis organizado cómo va a ser ese reparto de todos los juguetes efectivamente este año por por iniciativa nuestra hemos hemos decidido cambiar un poco lo que se hacía normalmente con colaboración de entidades como es la charanga los tardones que es una entidad a la que yo pertenezco también que decidieron colaborar ellos por voluntad propia entonces va a ser un poco la novedad que vamos a tener este año pues que la charanga va a venir tocando detrás del paje que este año estamos hablando con el príncipe abdeladiz que es uno de sus altezas reales del séquito y bueno vendrán todavía no tenemos fecha confirmada la publicaremos en nuestras redes sociales y nada deciros que ya están abiertas también las listas para poder inscribir a todos los niños a través de nuestra sección de trabajo social pues podéis venir a apuntar a esos a esas familias que no tienen recursos venir a apuntar a los niños para recoger juguetes este año juguetes que además traen este año incorporan una novedad isabel por favor pásame un cepillo de dientes muchas gracias aquí lo tenemos porque vais a incluir en los regalos este cepillo de dientes eso es para nosotros mira nos una persona ha venido aquí a la asociación nos ha donado pues unas cuantas cajas de cepillos de dientes porque así fomentamos la higiene buco dental que yo creo que es muy importante y ayudamos a las familias en ese aspecto pues a que los niños no tengan problemas en sus encías en sus bocas y demás llevas poquito de presidente estas campañas se llevan realizando ya años atrás años atrás una de las culpables está aquí trabajando como voluntaria tenemos a josefina de la secretaria josefina que ella es la el alma visible de esta de esta asociación no lleva desde que ese desde que se inició pues aquí está dando el callo como ella sola desde el año 2006 que empezamos a trabajar aquí está como la como la que más verdad josefina ya sé que no eres muy amiga de las cámaras buenas tardes pero quería hacerte una pregunta obligada porque desde que comenzasteis en ese año hasta este año en que nos encontramos 2019 me imagino que esto ha ido creciendo yo no sé si te lo imaginaba muchísimo creció muchísimo en familias en niños en donaciones en todo ha crecido mucho que podemos hacer pues mira una una parte interesante que es saber dónde están ubicados esos puntos de recogida no pues eso tienen que entrar en nuestras redes sociales que pueden entrar en la página de facebook de expo acción o en la de expo acción joven allí salen indicados todos toda la toda lo que son los sitios de punto de recogida y luego otra de las opciones es venir directamente aquí y traerlos aquí en la calle extremadura número tres bajo que es nuestro local nuestra sede social gracias a bueno en principio a todo el equipo de voluntarios que trabajan para que esto se lleve a cabo gracias a todos vosotros por difundir nuestra nuestra iniciativa y a todos aquellos comercios que tienen las cajas solidarias en su comercio y que nos apoyan día a día gracias a vosotros